Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Rápidamente lo que tiene la gente de la roticería de Unicop para hoy. Tallarines a 4.800, Capeletis a 5.000, Mondongo la Española a 6.300, Arroz con Pollo 4.800, Pollo con Verduras 4.800, Osobuco Braseado 5.100, Pollo al Verdeo 4.800. También puedes encontrar chorizo de cerdo vacío, bondiola de cerdo, peseto con salsa, sándwich de milanesa, esto es para la casa central. En cuanto a lo que tienen allí en la del Bicentenario, en la avenida Perón, Capeletis a 5.000, Pollo a la Mostaza 5.300, Pechuga a la Mediterránea 5.300, Albóndigas Unicop 4.600, Pastel de Papas 4.400, sándwich de milanesa 7.300. Si puedes encontrar así, chorizo de cerdo vacío y pollo a la parrilla. Todo eso en la sucursal del Bicentenario. Y hoy, como es habitual, los días como el que nos toca asentar esta jornada, martes, tenés un 10% de descuento en panadería. Recordá que para pedir delivery, tanto para la sucursal del Bicentenario como para casa central, te podés comunicar al 0800-333-5897 o al 461-748-225. Y si querés que te lo envíen a domicilio, es solo para la casa central de calle España. Dicho esto, solo me resta preguntarte, ¿para qué vas a cocinar hoy? Anda Unicop. Dicho esto, solo me resta preguntarte, ¿para qué vas a cocinar hoy?